Aquí con el profesor Luis Armando Vega, el profe Cury de Fomento Deportivo en el municipio de Amioqui. Profesor, se va a inaugurar este domingo 5 de agosto la Liga Municipal de Béisbol Otoño e Invierno 2012. Así es, este domingo 5 de agosto se inaugura la Liga Municipal de Béisbol denominada el profesor Oscar Molina Jiménez. Acaecido hace 15 días, el profe falleció hace 15 días, entonces el comité y los jugadores tomaron esa decisión de ponerle el nombre a la Liga que llevará este año, el propio Oscar Molina Jiménez. ¿Cuántos equipos estarán participando en la Liga? Hasta ahorita nueve equipos son los que están participando en la Liga de aquí de Amioqui. Nueve equipos bastante competitivos y cada vez se ve mejor el nivel de juego. Que ha hecho bastante el comité municipal, integrado por Toño García, por el profesor Pepe Lerma, el señor José Manuel Vega Samaniego. Y han hecho bastante porque esta Liga se vaya cada vez subiendo de nivel y sobre todo que tenga más competidores todavía. ¿Nos puede repetir el lugar y la fecha? El lugar va a ser en el Parque Municipal de Béisbol del General Pedro Miocchi a las nueve de la mañana. Y pues ahí estará la familia del profesor Oscar Molina, ya que él fue un gran entusiasta del béisbol y directivo e instructor. Inclusive el equipo de Arcones del CDP, él lo fundó y a la vez ahí estará también el equipo. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es totalmente gratuita y invitamos a todo el público en general de toda la región para que vayan a presenciar la inauguración de la Liga Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.